... Salvador Cervoni nos contó pues cómo se encuentra su expareja Ivonne Montero luego de que su pequeña Antonella haya sido sometida a dos cirugías en tan solo unos días de diferencia. Vamos a escucharlo. Salvador Cervoni, amigo y expareja de Ivonne Montero, habla respecto al estado de salud de Antonella, hija de la actriz, pues aún se encuentra desafortunadamente en terapia intensiva. Va en la cuarta operación, va en la cuarta operación, desgraciadamente la negligencia de los doctores o del hospital, pues bueno el corazoncito salió bien pero una bacteria se integró al cuerpo, es una bacteria que existe en el hospital y pues bueno este es el problema que está pasando. Reveló cómo se encuentra anímicamente la también cantante situación que lo tiene agobiado. Bastante mal, como cualquier madre si su hija está enferma, entonces yo creo que, híjole, prefiero cambiar de tema porque no creo que sea un tema de nota, más bien les pido que apoyen y que recen por ellos. Expresó su total apoyo para Montero en estos difíciles momentos por los cuales atraviesa. Sí, mi niña, pobrecita, yo estoy rezándole a Dios, tengo mi veladona, hablo con ella lo más que puedo, he ido a apoyarla, a visitarla, la verdad no es un tema que quiera yo adentrar mucho porque lo único que le pido es una oración a todos. Esperemos de todo corazón su pronta recuperación, una oración y bendiciones para esta pequeñita que sabemos estará mucho mejor, informó Mariana Cepeda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.